Y que tal chicos, que tal chicas, los saluda 182MX en un capítulo más de Minecraft Novedades Vale, perdón, solo revisé si si estaba grabando Bien, recuerdan el último capítulo fue la dungeon nueva esta, bueno por lo menos para mi y para muchos otros Y bueno, quise empezar directamente aquí porque estamos en la jungla Parece ser que aquí podemos domesticar ocelotes o bien loros Pero no me he adentrado, no sé si si vamos a encontrar loros y bueno, mucho menos ocelotes Sinceramente no creo que lo de los ocelotes se dé hoy porque no tengo pescado Y como ustedes sabrán, bueno, es de lo más importante para domesticar a un ocelote Vale, mira, quiero saber, yo puedo plantar esto, me parece que lo del cacao sí Ah, pero es que tengo, mira es que el abedul lo podría utilizar Uy, te escucho Ah, mira, es que como está entre los árboles Vale, por eso no pasa nada Pero un retoño de esto, no recuerdo si se puede Para empezar están muy altos hasta donde yo reconozco, o bueno, me acuerdo más bien Mira, son altísimos Y como que para que caiga un retoño de estos, pues tendrías que Cortarlo todo, me imagino Como en los otros Vale, pues por el momento nos vamos a quedar así Realmente lo que quiero encontrar es un loro Eh Va a ser difícil, eh, no sé si en cualquier jungla encuentres O si tenga que ser alguna en especial, qué sé yo Una más grande, tal vez Vamos a ver Vamos a intentar reencontrarlo Por lo menos un ocelote No traigo la caña de pescar, ¿verdad? No Ah, por cierto, les quería mostrar este Mira, 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 mira Oh Oh, Dios A ver, tenemos un problema Estos hay que domesticarlos con semillas, si no me equivoco Y me imagino que debe de ser como la semilla de Del trigo, ¿no? A ver Lo que no tengo ni idea Es si bastará con una Eh, voy a tirar esto Vale Así que vamos a cortar un poquito más Ok A ver si no se me va este tipo Ahora para saber dónde está Bueno, no importa Vamos a cambiar esto Ya vimos que Por lo menos en esta jungla va a haber Eh Aves Loros más bien Ok, vamos Vamos a buscarlo Híjole, se está Se está haciendo de noche Ok No importa No importa porque traemos cama Y Ah, que todavía no es de noche Vale, vale, vale Bueno, mientras tanto Vamos a echar un vistazo No debe de estar muy lejos ¿Estará en la copa de los árboles? No sé Vamos a investigar Ah, mira Por cierto, el estandarte Que no No lo presumimos El capítulo pasado Aquí está No sé Realmente no sé para qué me sirve Este estandarte Pero Bueno, es chistoso ¿No? Por demás chistoso Ellos se lo colocaban en la Oye, yo me lo puedo colocar en la cabeza Como ellos Sería muy No, no se puede Bueno, es que Digo No perdemos nada en intentarlo ¿Vale? Ok, mi cama Hay que recoger Porque esta sí es importante Y ahora sí Vamos a buscar estos A este loro Ese azul me gustó, eh Mira, aquí está No sé si pueda acercarme Venga ¿Ya es mío? Vamos a ver si ya es mío Creo que sí, eh Me sigue ¿O no? Vamos, amiguito A ver Lo voy a sacar Hasta donde yo sé Se teletransporta, eh Mira que sí Creo que sí ya es mío Creo que es mío Pero A ver Sí Ahí viene Vale, bueno Pues Quisiera quedarme Por un ocelote O algo así Pero No tengo peces No tengo peces Y eso va a ser Importantísimo, eh Vale Hasta donde sé Me lo puedo llevar No tengo ni idea Con qué tecla Pero creo que Me lo puedo llevar Al hombro Vamos a salir De aquí De la jungla No avanzamos mucho Si recuerdan Y Investigo rápido Con qué tecla Me lo puedo Llevar al hombro Vale Y si es así Eh Regresamos a casa Pescamos un poco Y luego regresamos Por el ocelote Vale Al fin que ya tengo Estas coordenadas De hecho La verdad Me hice TP Porque estaba Lejísimos Eh Bien Aquí viene Mi amigo Y creo que lo puedo dejar Mira Lo puedo Es que no sé cómo Dejen reviso Reviso Y regresamos Vale Pues A ver A ver Ven 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 Creo que así es Así es Ajá Uy Bien Eh Creo que tiene que estar volando Ajá Así Y así Si yo me acerco En teoría Ahí está Pero Lo bajo Dando brincos Y Y Con shift Vean Pero está bien Eh Tengo entendido Que no No se posa Perdón No recibe daño Mientras esté en mi hombro Pero Eh Si está sentadito Creo que no avanza Lo puedes indicar Creo que se siente No estoy muy seguro Mira ahí veo un delfín Estoy viendo un delfín ¿No? A ver Los delfines Se pueden domesticar Creo que sí Si lo alcanzan a ver O no Vale Ok Bueno no quiero comprometer A mi loro Eh Yo creo que voy a hacer un TP Hasta mi casa Para no perderlo Porque sinceramente No recuerdo Hacia donde es También de aquí Estaba bastante lejos Me agrada mucho Ah perdón Es que vi ahí Algo muy extraño Me agrada mucho El agua Esta se ve muy clara ¿No? Como diferente No lo sé Entre verde No lo sé Vale ok Entonces Eh Dejen a un TP Y regresamos En un momento Ok chicos Estamos de vuelta En casa Vale Me pongo Y aquí está mi loro Vale No lo perdimos Entonces Eso es muy bueno Ya sabemos Cómo domesticar A un loro Muy muy sencillo Pensé que se nos escaparía Eh El chiquitín este Pero no A ver ven ¿Por qué no? Ahora Ahora Vamos No me deja Más bien No se posa Uy Y se va No creo que se vaya Sinceramente O no Tengo ni idea Pero en fin Vale Eh No No les enseñé Esta parte Que es de mis escaleras Ah que por cierto Creo que ya está Mi loro ahí Ah no Está sentado Bueno Son unas escaleras Que estoy construyendo Para Poner aquí Mi mesa de encantamientos Y mi mesa de pociones Solamente es lo que vamos a utilizar Porque Eh Me imagino que también habrá sorpresas En el nether Tal vez son más fuertes Sobre todo en hardcore Y así Vale Entonces Eh Si nos vamos a encantar cosas Y nos vamos a hacer Más Más fuertes Eh Tengo madera Si tengo madera de esta Eh Vale Tiramos esto Que no me sirve de mucho Vamos a terminar De una vez Esta parte Ok Vale Eh Ah Y a lo que veníamos A pescar ¿No? Pescar Porque Eh Vamos a regresar A esa jungla Y tratar de encontrar Un ocelote No sé si también Los gatos Que están en los pueblos Tal vez sea más fácil Domesticar los gatos Eh Porque Eh Hasta la versión Que yo Yo alcancé a ver Eh No había gatos Los gatos Los transformabas Eh Primero Eh Domesticabas Un ocelote Y me parece Que de esa forma Se transformaban En gato Los ocelotes Pero ahora Eh Si recuerdan Si recuerdan Amigos Eh Ya hay Ya hay gatos En los pueblos Que eso Bien podría beneficiarnos Así que Eh No estaría mal Que le echáramos Un vistazo Antes de Tratar de Domesticar Un ocelote No estaría mal Hacerlo con Con un gato Vale Entonces Tengo mis Si tengo mis Tijeras aquí Es que quiero Hacer una prueba Nuevamente Eh Como dejo Es que no sé Como dejo A mi A mi A mi periquillo Por aquí Sentado A ver aquí Ven Ven No hay no Ven acá Oh oh Creo que A ver Ven Sígueme Eso Y ahora Eh Clic derecho Se sentó ¿Verdad? Si Uy me gustaría Que se sentara Mejor en mi casa Ven 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 Para acá Por aquí Mejor Que esté un poquito Protegido Me hago hasta la orilla A ver si Entra No tiene por donde Entrar Me cago en todo Si es que Bueno Total Aquí quédate Entonces Aquí quédate Vamos a dormir Y No Que todavía No puedo Es que creo Que le pueden Hacer daño A mi A mi A mi Lorito Ok Vamos a dejar No Aquí no Vamos a dejar Aquí esto Las ballestas Flechas Me parece Que aquí está La comida Tengo Tengo buena comida Salmón crudo Salmón asado Ok Este lo voy a poner Por acá Vale Creo que ya puedo Dormir Ahora si Es que me preocupa Mi periquito No se lo vayan A comer O a lastimar Porque si Si lo hacen Ah Por cierto También cambió Esto Como se ve En las ventanas Se ven como Más azules Las orillas Y sinceramente Se ven mucho mejor Creo que De hecho Como que se veía Más raspado El otro Menos Menos claro Vale No se como Explicarme ahí Bueno Vamos a dejar Semillas Esto La papa Yo creo que Esa papa La voy a plantar Este retoño De abedul Lo necesitamos ¿Saben por qué? Por si El techo También va De esa De esa madera Así que Déjame ver Si por aquí Crece Uf Esto que Ah por cierto La brújula No la sé utilizar Pero tampoco Creo que sea Muy complicado Así que Vale Vamos Entonces Vamos Plantamos esto Ya tenemos aquí Papa Me parece Pero Vamos a plantar Un poquito más Ok Vale Eh Ok Ok Y Listo Vale Eh Me quiero Es que me quiero quitar La espinita De las ortugas De una vez De una vez Por todas Ahora el problema Es que No veo No veo Eh ¿Cómo se llama esto? Vale Vamos más rápido Acá está Es que Estas Estas no Cree Fui yo O Algo me Fui yo Algo me Me lastimó Pues Pues quién Quién sabe La verdad Ok Vamos Por un poquito Más De este lado No sé Si sea la misma Planta Que es como La alga Creo que no Se ve diferente ¿Verdad? Bueno Ok ¿Cuántas Llevo Cuatro Yo creo Que con eso Será suficiente Vámonos Nadando Porque vamos Más rápido Vale Ok Uy 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 Ahogando Y yo solo Recuerden Que ya no Se recarga Completamente Lo del Oxígeno Hay que Hay que estar Subiendo Y bajando Constantemente Vale Ok Espero que Mis tortuguitas Por fin Por fin Hagan lo suyo Y si no Pues le culparé El espacio Porque no hay de otra Vale A ver Amiguita Tú primero Pero ¿Por qué? ¿En algún momento Te dice Si son hembras? No ¿Verdad? ¿Por qué? Hay una Que no quiere Que no se deja Uy No Esa no Porque Vale ¿Tú? Es ella Es que es ella No quiere Y ella sí Ah Es que sinceramente No sé Qué pasa Lo que va a pasar Es que voy a tener Que traer otra Tortuga Voy a tener Que traer otra Tortuga Eso es Eso es obvio Una de estas No No sé Es infertil Me parece No No lo sé La verdad Tal vez Si hay Diferencia Entre un macho Y una hembra Puede ser Que sean hembras Las dos No lo sé Me voy Ya Estoy harto ¿Qué es eso? ¿Son peces? Oh sí Vale Pues entonces Vamos por la caña De pescar Oye Es que me quedan Muchas dudas Todavía Sé que puedo Pescar Claro Pero Con los peces Que yo tengo Por ejemplo Los crudos O Por ejemplo Estos que saco Este De salmón crudo Podré Es que puede ser Mira Vamos a hacer esto Me voy a llevar Este Este Y vamos a pescar Unos Unos cuatro Si es que tengo suerte Tú deberías De meterte a casa Pero bueno Ok Pescamos unos Si unos cuatro Me parece bien Ahí viene Ahí viene Ahí viene Vamos Y vamos Al pueblo Al pueblo más cercano Y Ahí hacemos Este Las pruebas Con Con pescado crudo Asado Y con este Que estoy yo Pescando directamente Del mar Ya se tardó ¿No? Ok Bueno A ver ahora De este lado Es que yo pienso Que no son los mismos Peces Los que yo mato Con la mano Con el hacha La espada A los peces Que Que pican Creo que no son Los mismos Porque ya no pica Porque ya no pica Ni uno Se supone Que tengo Atracción Ahí va Ahí va Ahí va Vale Otro más Igual Le bastaría Con otro Y ya Porque Está muy lento Esto de la pesca ¿No? No recuerdo Que sea Que fuera así De lento Lo que si veo Es que como Que los salmones Y los otros Los atrae La caña Mira Bacalao crudo Es que Eso es lo que Me Lo que me deja Muchísima duda Bueno Vamos a ver Vamos a aventar Más lejos El último Por si me sale Otro tipo de pez Ahí está Ahí está Ah Si Un pez globo Estos sirven Para hacer pociones Eh De De respiración Me parece No estoy muy seguro Pero A ver Eh Vale Pues vamos al pueblo Vamos al pueblo ¿Qué vas a hacer aquí? Necesito hacer una cuerda Pero ¿Tengo slime? No tengo slime Tengo prácticamente De todo Menos slime Eh Es que no sé Qué hacer También voy a dejar El pez globo aquí Ok Dejo la caña No, no, no Me la llevo Igual yo la ocupo Bueno Vamos al pueblo Voy a hacer otro corte Porque No recuerdo bien Dónde está Así que Nos vemos en un ratito ¿Vale? Ok amigos Estamos de vuelta Eh No tenía las coordenadas Del pueblo Pero Quedé cerca Eh Porque Me acuerdo que también saqué Un screenshot De Las coordenadas De donde había caballos Por cierto No tenía montura Si no me hubiera traído Uno de una vez Oye mira Telar Mira el telar Cómo se construye Y traigo ahorita Para construir uno Ah pues lo voy a construir Aprovechando un poco Vale A ver Eh Bueno La música con todo Vale Este Pues revisaremos Poco a poco esto Porque por ejemplo El telar Tampoco tengo idea De cómo funciona Por lo menos ya ¿Qué es esto? Estandarte café Vale Los estandartes Me parece que antes Sí se hacían ¿Eh? Bueno Vamos a buscar el gato Que es Eh Lo que nos importa Aquí Hasta donde recuerdo Había Aquí Ahí está Ahí está Ahí está Pescado crudo Vamos a ir Despacito Despacito No sé si así sea ¿Eh? Uy ¿Dónde está? ¿Dónde está el gato? Ah ya lo vi Ya lo vi Ah que lo Como que lo está persiguiendo Este tipo ¿Qué no? ¿Dónde está? ¿Y el gato? Ah ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Es que creo que Tendríamos que Sorprenderlo Uy ¿No quieres? ¿Quieres gatito? Gatito Vamos Así es Ya es mío ¿Es mío o no? Ah pero que lo dejé sentado Vale Vale Ok Vamos a levantarlo A ver si así ya Vamos Ven Sígueme ¿Me sigue o no? Eso es un puente ¿No? Oye Oye esa Esa casa no la habíamos visto Vale Ven amiguito Ven No Ah sí Sí Sigue ya Ya es mío Bueno Para asegurarnos Vamos a subir Vamos a subir Pero como subo Está altísimo eso Creo que por el agua Vale 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 Vamos Ok Aquí no habíamos venido ¿Eh? Y no hay nada Bueno Voy a llevar tu cama Gatito Gatito Y el gatito También se le transporta Me imagino Se teletransporta Perdón Pues vámonos a casa Dejen Reviso ¿Cuál es el TP De la casa? 1265 S67 SCL Vale Vámonos Perdón La verdad No tenía pensado Usar TPs Pero Que Pues mejor ¿No? Es que es mucho más rápido Imagínense Estar haciendo cortes Y bla 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 Creo que es mejor así Venga Gatito Ahí quédate Ahí te quedas Ya después Te buscaremos un nombre Mientras tanto Oye No le hará nada A mi ave Es que ahí sí No tengo ni idea ¿Eh? No Tengo Ni idea Ok A ver Vamos a ver Uf Esa música Al 100 Vamos amigo Ven 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 Eso Creo que ya se subió a mi Creo que está en mi A ver Así es Bueno Pues aquí vamos a despedir El capítulo Hoy Justo lo que quería hacer Bueno Excepto lo de las tortugas Que aún no me sale Oye ¿Me sigue a mí O sigue al loro? Se lo puede comer ¿Eh? Bueno En fin Este Pues nada Así con esta Bonita postal Que por cierto Yo creo que la voy a meter A ver Si Ya captura La voy a meter De De miniatura Así que nada Así dejamos Un saludo Pórtense bien Y adiós